Más de 100 detenidos y más de una tonelada de drogas dejó el primer operativo, realizado por la Fuerza de Intervención Anticriminal, FIAC, una nueva unidad de la Policía Nacional de Ecuador, especializada y creada para prevenir y combatir los homicidios ligados al crimen organizado. Fueron 118 detenidos en total, 11 de ellos tenían órdenes de captura por delitos como asesinatos, narcotráfico y tráfico de armas, mientras los otros 107 fueron arrestados en flagrancia. Los detalles del operativo, denominado Cero Impunidad 1, los entregó César Zapata, comandante general de la Policía Nacional. Se han realizado en esta madrugada, conjuntamente con Fiscalía, 67 allanamientos. Estos allanamientos han sido especialmente aquí en la provincia de Manaví, Los Ríos y el distrito metropolitano. de Guayaquil y Santelena han sido afectados a los grupos terroristas, especialmente a los choneros y a los lobos. Aparte de la droga decomisada, que asciende a 1.149 kilos, fueron confiscadas 35 armas de fuego y un lanzagranadas, 565 cartuchos, seis automóviles y una docena de motocicletas, además de teléfonos móviles y dólares en efectivo. Actualmente, en cinco de las provincias donde se concentran la mayor cantidad de homicidios en el país, rige desde la semana pasada un nuevo estado de excepción para combatir a las bandas del crimen organizado. Cabe recordar que la nueva Fuerza de Intervención Anticriminal de la Policía Ecuatoriana nace tras la finalización del estado de excepción a nivel nacional y buscando generar respuestas inmediatas frente a los hechos de violencia y delincuencia.